Listas en movimiento Lady Helen Y dieron la salida y se fueron a la lucha Parte última Oliva Mientras en los primeros 100 metros Lady Helen A la parte de afuera está tratando de iniciar Comprensiva al centro, adentro Está también de lleno sorpresiva en la lucha Y en la baranda viene adelantando Doña Gladys Cuando entran a la primera curva Doña Gladys Domina por cabeza contra Comprensiva Que corre en el segundo a dos cuerpos En el tercero desvía hacia afuera Sorpresiva Pierde ahora el tercero con Oliva Que viene adelantando En el cuarto queda Sorpresiva Quinta está la despreciada Última unos cuatro cuerpos detrás está Lady Helen Pasa a la delantera ahora Comprensiva Cuando entran en la recta lejana Comprensiva Domina por cuerpo y medio Oliva se coloca en el segundo lugar al pescuezo A la parte de afuera Sorpresiva Al tercero a medio en el cuarto en la baranda Donde está Doña Gladys Tres cuerpos más atrás en el quinto a la despreciada Última a unos ocho cuerpos Lady Helen 26, 96 y 53, 10 los parciales Y cuando restan 800 para el final Comprensiva domina por cuerpo y medio Oliva en lucha por el segundo Nuevamente con Doña Gladys en la baranda Y al centro Sorpresiva Estas dos vienen a poner presión Ahora contra Comprensiva Y es Doña Gladys la que pasa a la delantera Cuando restan cerca de 500 metros para el final Doña Gladys domina por cabeza Comprensiva Vuelve a la carga a la parte de afuera En el tercero a tres cuerpos Oliva A medio en el cuarto adentro Sorpresiva En el quinto trata de acercarse la despreciada Cuando giran la última curva Entran ahora a la recta final Doña Gladys domina por tres cuartos de cuerpo Comprensiva se cargó hacia afuera Mantiene el segundo lugar Oliva Trata de entrar en pelea Y la despreciada viene acercándose adentro Pero Doña Gladys tiene dos cuerpos en la delantera Faltando 100 metros para el final Oliva pasa al segundo lugar En pelea con Comprensiva Que está centro de pista Al frente Doña Gladys Aquí al final en pos del triunfo Y gana por un cuerpo Oliva llega en el segundo lugar El tercero ahí Fotografía entre la despreciada adentro Y Comprensiva afuera Luego terminó Sorpresiva Última Lady Helen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!